Amada es imposible borrar y de mi memoria me persigue el recuerdo de su extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, temas de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, si ahonden el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajes a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado otras mujeres con la fe infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos de llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!